Antes de ingresar a la misma, hicimos el planteo que anunciamos acá, hemos reclamado al gobierno que suspenda su decisión de descontar los días de sueldo como una condición necesaria para la armonía y el clima de las negociaciones, no sólo para nuestro sector, sino para todos los sectores de la administración pública provincial y planteamos la necesidad de replantear la política salida de septiembre y definir los próximos meses. Antes, el gobierno tomó nota de la posición de los gremios, en este sentido, tenemos una posición común con ATE al respecto, hemos establecido comenzar las negociaciones, ustedes saben que esto implica trabajos en distintas instancias, el gobierno abrió la discusión para poder llegar a tener una solución. Formalmente vamos a tener una reunión paritaria como esta dentro de una semana. Que el gobierno asume que hay un desfasaje salarial, el gobierno lo tiene claro, obviamente no se trataron, digamos, porcentajes, números, propuestas, pero partimos de analizar la realidad a cuál es. Eso es bastante promisorio, es bastante, digamos, un escenario que nos puede llevar a trabajar, como ya empezamos y decía recién, a buscar una solución a ese desfasaje. ¿Quiere decir que aún no hubo propuesta? No, 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 no hubo propuesta, no suele ocurrir esto nunca en la primera reunión, fue una reunión amable, fue una reunión de intercambio de números, de cifras, y lo que aspiramos es a la distensión de esta situación en la que nos encontramos, como bien dijo Jorge, y que nos encontremos con una decisión que parta inclusive del propio gobierno, con el ánimo de encauzar las negociaciones y de crear un buen clima, de dejar de lado esta situación de posibles descuentos de sueldo, porque predispone, creo que hay que aventar las situaciones que predisponen o que obstaculizan una negociación tranquila y digamos con la menor tensión posible.